Estamos lanzando una iniciativa muy linda, que es en conjunto entre la cervecería, a través del patio de la cervecería, pedido ya, y el gobierno provincial y el gobierno municipal, despachando unas 300 viandas que llegan a ese número de personas, de 6 instituciones de la ciudad, durante los próximos 15 días, colaborando cada uno con sus recursos, haciendo una sinergia de recursos de producción de comida, distribución y personas que lo necesitan, para poder asistir a gente que hoy, en el marco de esta crisis, nos necesita un poco más que siempre, y mantenernos activos para aportar un poco de nuestro grano de arena, nuestra pata de arena, acá en el marco de esta crisis que nos pega tanto a la ciudad de Santa Fe, más allá del contexto de Argentina y el mundo. En colaboración desde la provincia estamos repartiendo 40 viandas diarias a personas de la comunidad trans travesti y de la ciudad de Santa Fe, que vienen de muchos años de desigualdad estructural, de vulneración de derechos, y se complejizan mucho más en este contexto de pandemia y de aislamiento. Así que creemos en la articulación del sector privado y el Estado siempre, y agradecidas desde la provincia de Santa Fe, por esta gran colaboración de la cervecería y del patio. Estas donaciones se suman a otra cantidad de donaciones de actores privados que están ya hace 15 días, y entendemos o esperemos que esta solidaridad y esta articulación entre lo público y lo privado se pueda extender a lo largo de lo que dure este distanciamiento social, con todos los problemas que genera en términos económicos y sociales. Esta iniciativa particularmente tiene una calidad muy alta y muy atractiva, porque combina lo mejor de la sociedad santafesina para hacerle frente a esta crisis, y la municipalidad se pone también en ese lugar de articular entre lo público y lo privado, con las organizaciones sociales, y sobre todo identificando los grupos de poblaciones que más necesitan esta asistencia, y esta particularmente tiene 15 días, pero esperemos poder seguir trabajando en este plan de sumar las iniciativas públicas y privadas para atender las necesidades que genera esta crisis. Muy contento de poder ser parte de esta iniciativa, son casi 5.000 viandas en 16 días que se van a repartir, lugares especialmente elegidos por la Municipalidad de Santa Fe y por la provincia, los más vulnerables, para que lleguen estas comidas. Y nosotros, muy agradecidos a la cervecería, porque con esta iniciativa nos permite una actividad como la nuestra, que está cerrada, que fue la primera en cerrar y la última en abrir, como se dice, estar activos, que nuestros empleados, a quienes agradecemos, porque están en su casa, también cuidando su salud, con todas las normas, por supuesto, y protocolo, han venido a trabajar, a cocinar, a dar lo mejor de sí, y todos los días cuando tenemos esa devolución de la Municipalidad y de quienes reciben las viandas, de que les gustó, de que estaba rica, de que les llegó bien, es como que se cumplió la tarea. Así que por un lado, el ser solidario, pero por otro lado, también poder que nuestros empleados, a través de esta iniciativa de la cervecería y el esfuerzo económico de la cervecería, nos ayuda a mantener a los empleados activos, y eso es muy bueno, porque entre todos estamos trabajando primero con la salud, pero también para que las pymes santafesinas, las empresas, puedan seguir de pie.